Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos al canal, soy Fusing Blaze y hoy estamos en otro juego arcade del Doritos, Héctor para de hacer el mongolo, y estamos en Hardway con Héctor, saluda, muy buenas a todos, del canal de Game Overs, y con Pew, también llamado Carlos, muy buenas a todos, que bueno, cuando Héctor le da la gana de ponerse bien, bueno, pues dale, nos vemos. Venga, tú Carlos, tú el último, seguro, intentaré quedar al menos segundo, al menos último, vale, vale, venga, va, no, créanme, yo voy a quedar último, venga, uno, cero, vas, te la meto por el culo, vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Héctor quita! ¡No! ¿Qué Héctor quita ni qué Héctor quito? Me cago en todo. Déjame en paz, que te voy a meter... ¡No! ¡Cerdas! ¡Ah, Carlos! ¡Me cago en ti! ¡Hala, ya me he quitado del medio! Desgraciados, no, desgraciados, no me dejáis ser feliz. ¡Mierda! ¡Una rueda! ¡Venga, venga! No sé por qué pido por ahí, estoy tonto. ¡Voy tos! ¡Venga! ¡Oh! Alguien me explica... ¡No! ¡No! Una cosa, ¿alguien me explica por qué he ido por ahí? ¡Qué cabrón el Carlos, tío! ¡Asqueroso! ¡No sé! ¡No sé! Es que además con todo el pitorreo lo dices. ¡Un beso desde aquí! ¡Ah! ¡Me ha dado el pitorreo, el ordenador! ¡Virus! ¡Mira al Fuxin Blaze! ¡Oy! ¡Hola, Fuxin Sencio! ¡Fuxin Sencio! ¡Ah, mierda! ¡Y va a coger un downgrade! ¡Mira al Fuxin Sencio! ¡Hola, Fuxin Sencio! ¡Estoy detrás de ti! ¡Y yo delante tuya! ¡Y tu torreta me ha disparado! ¡Dile que no me dispare! ¿Por qué sigues así? ¡Dile que no me dispare! ¡Que te dispare! ¡Hijo de! ¡Venga, torreta dispara a Héctor! Bueno, a Carlos... A Carlos primero, que va primero. Que por cierto, me echó de la carretera. ¡Carlos! Sí, si lo queréis ver, pasaros por mi canal. Hombre, por tu canal ahora tendré que... Hombre, es que de hecho ya estés en mi canal. O sea que un poquitín de mangorrián. Así de eso, pero bueno. ¡Venga! La publicidad de tu propio canal es tu propio canal. Es un poco raro ya, ¿no? Un poquitín raro. ¡Venga! Ahora Héctor. ¡Hijo de Dios! ¡Lo siento, Quillo! ¡No, lo siento, Quillo! ¡No vale! ¡Ay, qué maldito! ¡Ojo! ¿Lo viste, no? Hombre, como para no verlo. ¡La Virgen! ¡Oye, hostiazo me vangué! No, no es la Virgen, es The Virgin. ¡The Virgin! ¿Qué es Sunstorm Vanished? ¡Hala, hala! ¡Vete! Pues que la... ¡No! ¡Mierda, pero como es que la... ¡Lol! ¿Qué haces tú aquí? ¡Yo se adelantaré, cabrón! ¡Lacarla! ¡Quita! ¡Vosotros delante! ¡Quita! ¡Joputa! ¡Jota! ¡Mi polvo! ¿Estás seguro de eso? ¿Será mamona? No sé, es que al final... ¡Ya lúcete un poco y destruye a Héctor! ¡Qué cabrón el Carlos! ¡No! ¡Que haga fuego, amigo! ¡Y destruye a Carlos! ¡Eso! ¡La de luz! ¡Que te haga un baby baby, eh! ¡No! ¡Si gano, la canto! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Y! ¡Gané! ¡Y! ¡Baby! 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 ¡Uno Esparta, que se metió en medio! Tú tranquilo, por temas de copyright... Esto se ha censurado. ¿Qué? ¿Sabes que no? Esteban, su telecopyraising. Te siento la verdad... ¡Da igual! ...de que cante baby baby. ¡No esparta! ¡Da igual! Pues seguiré cantando, la vas a tener que disfrutar todo el vídeo. ¡No! ¡Qué gran! En serio, como la cantes, te he hecho... Cuando vaya un día a tu casa, te he hecho agua por todo el ordenador. ¡Baby, baby, baby! Bueno, eso como no tenía nada de la canción... Es bueno. ¿Que no? ¡Venga, va! ¿Que no tenía nada de la canción? ¿Queréis comenzar ya y dejar de cantar el... ¡Baby, baby, baby! ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande! ¡Ay, dios! ¡Venga, va! ¡Ay, cristo! O sea, que ya llevamos ya cinco minutos. Cinco, cinco, cinco... ¿Quieres callarte ya de una puta vez? ¡Joder! Ya empezamos a follar. A Marcos le encanta la canción. Sí, de puta madre. Me encanta. Me da una orgía. Es un fan de Justin Bieber. Sí. Una férrimo de Justin Bieber. ¡Marica! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cómo me gusta! ¡Como me gusta esto! Ya hablaremos cuando llegue el momento de las torrezas. ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Momento torrezno! ¡Díselo al torretero, tío! ¡Ah! ¿Qué recuerdos me trae lo del torrezno? ¿Alguien me explica por qué? Ok, yo también entendí un momento torrezno Ya se verá en el... ¡Jódete, Carlos! ¡Júdete, Carlos! ¿Te ha gustado, eh? ¡No! ¡Sí! ¡Ay, puta! ¡Esto me lo guardo! Le he volcado el coche Venga, va Marcos ¿Qué? ¿Dónde estás, chiquitín? Pues el primero Detrás de ti Vale, upgrade ¡Destruyelos! ¡O que ni coño seas! Carlos quiere su venganza Contra mí Contra todo, en general ¿Y yo qué antes odiaba este juego? Antes ¡Joder, bien! Sí, ahora por lo menos ya me aclaro un poquito No, no me dispares Dispárale Revienta al primero, torrecilla Quede petado, cojonudo ¿Cómo que quedaste petado? Quede petado Pero como que... Bueno, mucho mejor Vale ¡Hijo de! Venga, va No, hostia No, hostia Por tu... Por tu... Por tu sangre no te quedes totalmente petado Oye, estoy cogiendo todo el rato la ametralladora Ya, porque te degradan todo el rato No, no me pueden dar los misiles No, no me podían dar los misiles No Si te degradan el torbeta Como que quieres que coje misiles Vale, y encima ahora no cojo nada Muy listo, Marcos Muy listo Hijo de... Adiós, Marcos ¿Qué? Adiós, Marcos ¡Cabrón! Sandstorm Ya ves Ole Yo he quedado cuarto ya Creo que he cogido un downgrade ¿Crees? Creo ¿Crees? ¡Quita Fussing Blaze! ¡Los huevos! ¡Que te quites! Antes me hago la vasectomía con un cuchillo de plástico Lol Lol Aquí la suelta sin más ¿Que te quites? ¡No! 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 ¡Qué cabrón es Fussing Blaze! ¡Quita, coño! Pero en serio Me cago en... Todo lo cagable Mierda, me he petado La Virgen Mira, he cogido dos cosas Bien ¡Me salgo! Me salí Mierda Ya estás tirando el cable, eh ¿Eh? Ya estás tirando el cable Sí, vamos Venga, va ¡Qué guapa! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Toma! ¡Los misiles! ¡Viva! ¡Jodese, señorito! ¡Jodese! ¡Jodese! De nada, Marcos De nada ¡Jodese! ¡Sí! ¡Qué grande! Marcos se ha callado Marcos está decepcionado consigo mismo No, prácticamente es que cuando te vea Te voy a pegar un guantazo Las dos orejas del mismo lado ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, digo yo ¿Por qué no puedo continuar ahora? ¡Le voy cuarto! Digo, tercero, perdón Va Carlos ¿Cómo que no? ¿Cómo me va a quedar cuarto? Si me sacabais media vuelta Media circuito de venta Tú tranquilo, ya quedarán las torretas Ya Que eso sí que soy bueno ¿Carlos? ¿Carlos? Mira, el de la torreta de Carlos es buen ciudadano Ya perdí entonces Me toca el buen ciudadano este Que puede ser el de un ciudadano ejemplar y liar la parda Es verdad Dios mío Ahí hace ahí un... Vamos Colateral Hace un colateral A dos coches Y le da a Carlos Digo Y le da a Héctor y al bot Hacemos ganado Hacemos el puto bot De mierda Bien, bien, bien Con la suerte que tienes Pues no me extrañas Mierda Pero esto gira que te cagas Bien, cojado Ahora, venga Ya quede cuarto No, tranquilo Yo me he petao Carlos último Carlos último Ah, bueno Bien, bien, bien ¡No! Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti ¡No cantes que me extraes! Ya está Marquinez último ¡Joder! Un placer Dios, es que en serio Las torretas no hacen un mojón aquí Ya No, no, ya me tiene a mí medio muerto Pero a ti No, digo Las que van a favor nuestro Ostras, que derrape ahí A lo pro A lo pro Si va a hacer un pro Hombre, míralo en mi canal Toma, tercero ¿Por qué haces publicidad De tu propio canal En tu canal? Eso Eso me gustaría saber No El puto bot Sí El puto bet El puto bet Sí Corre Pero cuántos saco Quillos A mí mucho Y un segundo Juego y parte del otro Como vas, Mark Último ¿Para qué pregunto? Toma por culo Así Sin más Vete a tomar por culo ¿Por qué me dices esas cosas tan bonitas? Porque te gusta que te ve por detrás Vale, venga No vuelques ahora, desgraciado ¡Vuelca! ¡Vuelcaos! ¡Que vuelca! Y... Joderos, porque no he volcado Porque vuelque Carlos O que vuelque el bot Voy que le den por culo Que no hace nada Eso Claro que no Ganarme Bueno, tío Es que me voy pa' Tunte ¿Para dónde? De verdad Tienes justo el bot Pa' Albacete ¿Para dónde? Ah, ah ¿Tunte está en Albacete? No ¿Entonces? Pero he puesto un ejemplo De donde me puedo ir Ya Problemo Tengo misiles Cabrones, dejaros ganar Que estáis en mi canal No Me jodas Si me vas a ganar Al final en puntos Y una victoria aplastante De Héctor Al... Al poseedor Pero si ha ganado No, pero si ha ganado ¡Joder, puto bot, macho! Da igual El rato se lo pasan los subs Y yo también Vale Eh... ¿Ha hecho fuego, amigo? Lol Guañe Venga, que yo todavía puedo quedar tercero Sí, sí ¡Tercero! ¡Noooo! No Dios ¿Definitivamente? Sí Definitivamente No Me cago en tus muertos O el que se cabrea es Marcos Sí No, Marcos, tranquilo Que me ganaste por puntos Prefiero que cantes en japonés, Héctor O sea que fíjate lo que te digo Bueno, no Estoy aplastante de Héctor Dios Venga, vamos a verla Team Mirage is the winner Venga Team Mirage is the win Bueno, si os ha gustado Dadle like y fa Comentar que siempre ayuda el canal Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte Y verte en las listas de reproducción de vídeos antiguos Y también pasaros por el canal de Héctor Y recordad Dice Carlos Un fab es un fab Pero eso sí En el ejemplo de Carlos Y en el tuyo No Bueno Bueno Nos vemos en el modo de... ¡Cállate! ¡Cállate! Que nos vemos en el modo de las torretas ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima!